El profe, dice punto después de dictar, todos se alegran porque dictó mucho, el profe re troll, y seguido Ah, las ardillas Hola Que chido ese wey Nah, yo también haría lo mismo Mi papá ha dormido en la sala Yo cambio de canal Mi padre Pop, estás en los comentarios y aún así mira su frente No estaría mal un flequito Para toda la gente que se está burlando de ella, vaya y dígaselo de frente Yo llego al infierno y veo esto y digo, os habéis pasado, ¿eh? Esto, esto no mola Yo queriendo grabar mi tarea cuando de repente Yo queriendo grabar mi tarea cuando de repente Hola No, hermano, estás haciéndolo ahí Yo tratando de hacer reír a mi hermano después de meterle tremendo combo en el hocico Para que no le llame a mi madre Sí, hermano, que se arme el show Porque si no lo convences, el combo después es para ti Mi madre, ahora por tragarte las semillas te van a crecer un árbol en la panza Yo a los seis años No puede ser Por mientras de margen, les quiero contar de... Uy, ¿qué es eso que está ahí atrás? Uy Yo después de ver que tengo en mi foto de perfil en Facebook Por la calle ya no puedo salir Tengo que salir con seguridad, si no las mujeres Se calientan al verme Todas sus hormonas Todas sus hormonas ahí Cuando me ven Todas sus hormonas Se ponen calientes De lo cual Vienen siguiéndome Me abrazan Me besan Esto de ser guapo No es... No es muy fácil Alguien que por favor le quite lo que se mete a este güey Suscríbete, compañero, por favor Dale like a este video que no te cuesta nada Y activa la campanita, compadre Entonces lo haré Morad Morad Mora Es como Ahí Hay Y hay Que sabes cuál es cuál Pero si lo piensas rápido te lía Nah, sí es cierto, compadre Tienen la misma güea de nombre No me mientas Políticos Hay que aumentar los impuestos para ayudar a los pobres Políticos Un mes después Me compré un Lamborghini Acá tenemos al maestro poniéndose la canillera Para los respectivos juegos Póngase, póngase maestro Listo Listo y presto para Entrar al partido Con eso eres inmortal, hermano No te baja nadie Muy original tu gorra Pero la cara de idioma Nadie te la quita, rey Espérate, no te tenías que meter autogol Híjole Cosa de gente Pero bueno Sabías que tan solo en Canadá Hay más lagos que en el resto del mundo Wow Este hombre es un crack, hermano El barbero Me hace una maldad en el cabello Yo todo tímido Perfecto Perdón Con hoja está por aquí O se va por allá Por allá Por allá Sí Par días Qué rico, hermano Están bien criqueados Hola, ¿cuántos hijos se puede tener en Japón? Tengo mi prima en Japón ¿Qué? Hola, ¿cuántos hijos se pueden tener en Japón? Tengo mi prima en Japón Ay, ¿por qué me preguntan tanto de Japón si soy de China? Ah, sí Pregúntale a tu prima Sí, papu Porque la pregunta Nadie El señor que me vende las zapas Nadie El señor que me vende las zapas Ejercicios para que aprendan a valorar Ejercicios para aprender a valorar Ahora suba la pierna derecha sobre la silla Cuando yo le diga espanta las moscas Es para que sacuda la mano izquierda ¿Listo? Espanta las moscas, sacude la mano izquierda Ahora, va a tensionar la cuerna Al tiempo, va a mantenerla tensa Al tiempo que mueve la cadera Hacia adelante y hacia atrás A la velocidad Como que... Como que algo está raro aquí, ¿no? ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Al ritmo que yo le indique ¿Listo? Arranca, arranca Y vamos, y vamos Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Eso, más rápido Cambia de pierna Cambia de pierna Eso, cambia de... Eso, eso Espanta las moscas Sacude las moscas Espanta las moscas Sacude las moscas Más rápido Más rápido Espanta las moscas Sacude las moscas Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más, más, más Más, más Ya No se puede más No hay más ¿Qué quieres? ¿Que me quiebre la cadera aquí? No se puede más ¿Qué hay? Ah, bueno Ah, bueno Eso que no hubo 30 segundos Ay, sí Ya entendí Ya entendí No vuelvo a exigirle tanto Si le agradezco Por los 5 minutos de siempre Ah, bueno Ah, bueno Ejercicios para aprender A valorar y agradecerle ya Ay, sí, sí Ya sé, ya sé No puedo exigir Lo que no soy capaz de dar Ya entendí Muy bien Muy bien Exacto Para que aprendan hermanos Envíenle este video A su novia La madre Hola Muchachos ¿Alguien me puede decir Cómo se llama esa flor? Es que es demasiado bonita ¿No creen? Miren Tiene pelitos Buenas tardes Buenas tardes caballero Bueno, como les iba diciendo Ustedes Una preguntita ¿Será que nos puedes tomar una foto aquí A mi novia Por favor Claro, es verdad Disculpa Y nos ponemos bien Así que la tomas ahí Te pones ahí No, hermano ¿Cómo? Ah, ¿están llamando? Sí, sí Ah, déjame ¿Quién es? ¿Ah? ¿Quién es? Ah, es Arumato Ah ¿Qué es? Hermano ¿Qué es lo que te llamo? 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 Ese es Armando Que anda ahí de fastidioso Hermano Me sorprende Cómo los hombres Nos apoyamos entre nosotros Hermano Esto sí es unión de raza Una así Otra vez ¿Qué está llamando? Armando Armando ¿Quién? Armando Armando Los perros te protegen Más que a su vida Mi perro ¡Ay! ¡Ajúdame! ¡Ya por favor ven! ¡Ya! 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 Si no se algo en los créditos A gravity se le caerá el pelín ¿Qué es esto? ¡Aaah! 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 ¡Aaah!